Hola, hola, soy Arturo, no estoy. Deja tu mensaje. Estoy alta, macho, alta. Buena cenita que nos diste a la noche llamándome cada dos por tres. Tengo un móvil lleno de mensajes tuyos y cuando llego a casa sigo escuchando tu voz en el contestador. ¡Que me dejes en paz de una puta vez! ¡Que me olvides! ¿Qué tiene cojones, Arturito? Lo que pasa es que no soportas que sea yo la que te dejara y eso te jode. Pues ¿sabes qué? ¡Que te jodan! ¡Jamás! ¡Nunca más volveremos a estar juntos! ¡Eh! ¡Qué gusto me he quedado!